Matías Rossi, bueno Matías, ante todo felicitaciones por el resultado, por la victoria importante sabiendo la pelea que hay en el campeonato Muy importante, fue un día que tuvo todo un poco, una buena clasificación un despiste, un poco de clasificación, el equipo que recuperó el auto rápidamente para ponerlo en la pista y después una buena alargada, pude alargar bien estamos muy competitivos, el auto tiene un ritmo bárbaro así que de ahí en más fue administrar la diferencia con Canapino pero teníamos un auto muy bueno, así que pudimos ganar bien ¿Cómo era un poco, Matías, el diálogo con el equipo a partir del vuelta a vuelta y sobre todo después de los dos autos de seguridad que se presentaron? El diálogo era que ellos me informaban del problema que había de los neumáticos entonces yo estaba atento a esa situación y nada más después la diferencia con Canapino la veía yo por el espejo cuando hacía diferencia podía administrar un poco el uso de la hoja cuando él estaba cerca yo tenía que acelerar todo para tratar de abrir diferencia y que él no se acerque ¿Cómo fue, Matías, el ritmo del auto sobre el final? ¿Se cayó o se mantuvo? Se mantuvo, todos se caen un poco, pero en relación a los demás se mantuvo bien Bueno, pensando en mañana, ¿cómo se puede seguir trabajando para mantener el gran ritmo que está manteniendo el Corolla? Mañana creo que no muchos ajustes, ¿no? El auto está rápido, está bien, así que pensar en hacer una buena carrera y llegar y sumar, esa va a ser la prioridad Matías, muchas gracias y felicitaciones nuevamente Gracias a vos